Bueno, ya esta vez desde Los Ángeles, California, Marce. Qué bueno verte de nuevo, Marce La Lueva. Bueno, Bella, Marcy, con ustedes en tu nueva casita. Aquí estamos en Jazz Radio a través de tuyo radio todas las mañanas de 6 a 9 de la mañana, de lunes a viernes, hora pacífico, y con las mañanas sabrosas. Estás estrenando casa, tienes tres meses aquí, plataforma digital, tu propio show, cuéntanos todo eso. Pues mira, es algo muy emocionante, un nuevo proyecto que inició, como tú comentas, desde diciembre, son las mañanas sabrosas. Así que estuvimos analizando la mejor manera de utilizar este nuevo plataforma que ahorita ya es lo último, lo más importante que se puede decir dentro de lo que es todo digital. Ahorita has escuchado de blogueros, todo está a través de social media, incluso las estaciones, música que escuchas a través de tu teléfono. Y ahora pues estamos a través de Jazz Radio, que es la plataforma, es la aplicación que pueden bajar, y a través de tuyo radio, así que nos lo hemos pasado muy bien. Bueno, Marcy, tienes 20 años prácticamente en este negocio. No se dice tan fácil, no se dice tan fácil. 20 años, has estado en Radio Nacional con Piolín, importantísimo el programa. También ahora estás lanzando, hace unos 6, 8 meses lanzaste tu propia línea de cosméticos. Bueno, muchos proyectos, parece que el 2017 definitivamente es tu año. Creo y espero que sí. Sí, ya van a cumplirse 20 años de mi vida en radio, vamos a decir mi vida, porque pues se complementa. Ha sido mi vicio, ha sido lo que yo he hecho, a lo que me he dedicado. Y ha sido muy impresionante la carrera que he tenido. He tenido la oportunidad de trabajar con grandes personalidades, como lo ha sido el Cucuy, como lo ha sido Piolín. Y pues ahora continúo en mi faceta de locutora, ya sola, de nuevo, de nuevo, vamos a decirlo de esa manera, porque después de haber estado en plataformas tan importantes a nivel nacional, pues ahora continúo ya también a nivel mundial a través de tuyo radio, e incluso pues ahora también con mi línea de cosméticos como empresaria. O sea, son nuevas facetas que me están encantando y muy felices. Bueno, cuéntame, ¿de dónde surgió este lanzamiento de tu línea de cosméticos? O sea, a todas las mujeres nos encantan los cosméticos, eso sí, pero ya tener tu propio nombre Bella Marcy, o sea, eso es algo ya grande. Pues mira, el nombre Bella Marcy inició cuando Twitter ni siquiera era muy popular, porque yo decía, bueno, me tengo que crear un nombre llamativo, a ver qué, ¿no? Entonces de ahí surgió Bella Marcy desde entonces, desde años. Y después cuando me surgió la idea de los cosméticos, no era tan popular como lo es ahorita, porque ya ves que también hay grandes personalidades que también tienen sus marcas, ¿no? Pero me llamó la atención, es algo que estuve yo analizando y buscando la fórmula correcta para ofrecer, y de ahí nació, simplemente fue como un pensamiento, de ahí se fue, ya ves evolucionando, fue corriendo la bolita y surgió los cosméticos. Que me salgo un toque muy personal, porque nosotros siempre cuando vamos a comprar cosméticos, es como comprar cualquier cosa, ropa, es nuestro gusto, es algo único. ¿Qué elementos combinaste de todos los cosméticos que nosotros normalmente compramos, de las marcas preferidas que tenemos, para hacer tu propia marca que fuera algo? O sea, este es el toque personal de Marcela. Pues mira, yo no soy muy, vamos a decir, fanática de usar tanto maquillaje, yo siempre luzco cosas muy naturales, y eso fue lo que me llamó la atención, porque mucha gente me pensaba preguntar, Marcela, ¿qué tipo de cosméticos usas? ¿Cuáles son tus labiales? Entonces, ahí se basó, en algo ya personalizado, en las cosas que yo quisiera utilizar. Me fijé mucho en el producto, cómo era formulado, entonces, incluso el que estoy utilizando ahorita, es de mi línea de cosméticos, es Lovely. Entonces, me encantó, simplemente el uso natural. O sea, no tengo colores así muy fuertes, pero sí son toques que dan a tu cara, es lo que es especial que te pueden hacer lucir aún más bella. Marcela, además, eres mamá, trabajas, o sea, que sí se puede combinar, combinar todas las cosas de los elementos, ser buena madre, ser buena en lo que te gusta, en tu profesión, todo. Mira, este, de repente uno no se da cuenta realmente de cuánto uno hace, hasta que alguien te lo pone y te pone una lista de cosas que tú realizas. Pero yo creo que aquí, este, es simplemente hacer lo que a ti te fascina y dedicarle un poquito de tiempo a todo, porque todo se puede lograr. Realmente, ahorita estamos en un mundo en donde no hay límites. Este, no importa en dónde trabajes, si tienes planes de regresar a la escuela, de ejercer algo nuevo, de educarte, aún hay tiempo y hay manera de hacerlo todo y de lograr tus sueños. Y hoy en día, precisamente con las plataformas digitales, muchas mujeres están trabajando desde la casa. Entonces, están agarrando el talento que tienen, lo mejor de ellas, para poder trabajar desde casa y también atender a sus hijos. Sí, y todo, te digo, se puede. Yo, por ejemplo, aquí estoy de 6 a 9 de la mañana, hora pacífico, saliendo de aquí, me voy y hago mi hora de entrenamiento, o sea, no dejo el ejercicio, tiene que continuar. Después de ahí, voy y dejo a mi niño a la escuela, hago tiempo para hacer algo de comer, en eso ya regreso por él, me pongo a trabajar en la casa, o sea, todo es planificación. Y aquí es algo que hemos platicado mucho en el programa de Mañanas Sabrosas, de que hay que planificar todo y poner en orden la secuencia de cosas que tienes tú de día a día y es la mejor manera de poder lograr hacer tus cosas. Bueno, con tu propio show, háblanos de tu equipo de trabajo, que estuvimos media hora disfrutando de esa buena plática divertidísima que tiene usted. Pues mira, tengo a Laura Aguilar, quien es una de mis mejores amigas, quien se ha unido al equipo y hacemos una combinación muy padre, porque tú sabes que también eso es muy importante, tener una amistad, una química con alguien y aquí trayéndole al programa ha sido espectacular. Y aquí está Laurita. Y también tenemos a Fal Callegos, quien es un comediante basado en Los Ángeles y también es parte de la producción, muy bueno y tiene la perspectiva del hombre en el programa, así que es muy padre también tenerla aquí, muy inteligente por cierto también. Del macho, Dancho, ahí lo vi hablando de los machos. Siempre tiene que tener la palabra del hombre, el punto de vista masculino. Y la química es súper importante, o sea, cuando encuentras la química, no solamente con tu pareja, tu marido, tu novio, tu lo que sea, pero también en el trabajo es súper importante tener esa química. Tú sabías que no solamente ellos fuera de la radio, fuera del trabajo, ya tenías química, pero ya cuando llegaron al trabajo fue algo más importante. Pues mira, cuando inicié este proyecto estaba yo solita. Entonces también este fue un reto porque después de estar sola por varios años, uno se acostumbra que ya el programa tal vez es un poco más musical, vas entrando con notas, etcétera, espectáculos. Después te unes de nuevo a un grupo, como es un equipo de la mañana, donde hay tantos elementos y después regresas de nuevo a estar sola. Entonces ahí es donde me costó algo de trabajo que dije, ¡Wow! Ok, déjame enfoco de nuevo, déjame proyecto de tal manera. Y tomó algo de tiempo, empecé a tener invitados, como quien dice, audicionando a la persona correcta que yo necesitaba tener en el equipo. Y fueron las personas que más se proyectaron y me encantó la química. Así que aquí están. De esta faceta que estás viviendo, te la estás gozando, ¿qué estás aprendiendo? Porque todos los días aprendemos en esta carrera, no importa cuántos años tengamos haciéndolo. ¿Qué ha sido lo diferente para ti? No solamente que es una plataforma digital, pero tener tu propio show. ¿Qué estás aprendiendo día a día con todo esto y que podamos transmitírselo también a nuestros televidentes, a nuestros radioescuchas? Mira, aparte de aprender nuevas cosas, yo creo que es el momento en que estoy implementando todo lo que he aprendido a través de los 20 años. Ahora sí que planificar un show de día a día, no es que simplemente lleguemos y abrimos el micrófono. Todo tiene su razón porque vamos a platicar de ciertos temas de inmigración, que son importantes para la comunidad. Temas acerca de lo que vivimos día a día, cosas de mamás, cosas de parejas. O sea, hay tanto que se proyecta de una manera en que tiene que resultar interesante para nuestro radioescucha. Entonces, yo creo que eso es el reto, de tener una continuidad que realmente llame la atención y que sea entretenida. O sea, de nada sirve que abri yo micrófono y los empiece a regañar. O tenga una cara de seriedad a las seis de la mañana cuando están llegando al trabajo. O sea, siempre tiene que haber una proyección entretenida y que realmente llame la atención. Y que además ponga al radioescucha también a pensar un poco, tal vez de una manera diferente. Porque ya ves que tú sabes que durante el tiempo que escuchan la radio, tal vez están yendo rumbo al trabajo o están empezando con un mal día. Entonces, yo creo que al final de cada cosa que toquemos aquí en el show, siempre al final de cuentas es un punto positivo. Y los números, grandísimos. Son increíbles, son increíbles. Sí, hemos tenido números impresionantes. Y esto hablando de radioescuchas, en los primeros tres meses, o sea, tuvimos una proyección de siete mil. De siete millones, I'm sorry. No siete mil, siete millones, right? Yes, aquí me están. Corriendo. Y de semana a semana hemos tenido, sí, este, constantemente, de trescientos cincuenta mil radioescuchas a través de la plataforma. Four. Okay, four. Cuatrocientos mil. ¡Oh! A la semana. Así que eso es muy impresionante. Ya cuando vas analizando los datos y, este, ver la gente que diario, o sea, a través de su teléfono, se mete a la aplicación y está constantemente ahí con nosotros, es impresionante. Ya cuando se ponen a evaluar los números entre cuántos radioescuchas hay en radio FM y cuántos hay en digital, allá estamos. Pues para que nos crezcan los números, entonces contémosle a todo el mundo en dónde te pueden escuchar, qué aplicación deben bajar y a dónde le deben dar clic. Tenemos la aplicación Dash Radio, Laura, tú la tienes en tu celular. Es Dash Radio, simplemente bajen la aplicación, es gratis, no tienen que meter nada de información, de correos electrónicos, tarjeta, nada. O sea, nomás bajan la aplicación, que es Dash Radio, y buscan Tuyo Radio. Ahí está, mira, así se ve Dash Radio. Y ahí estamos, en Tuyo Radio, todas las mañanas, de seis a nueve horas pacífico. Perfecto, pues Marce, suerte con este nuevo proyecto 2017, definitivamente tu año, y gracias por recibirnos aquí en tu casita, en Los Ángeles. Thank you, tenemos muchos proyectos, así que sigan escuchando, sigan en sintonización, y también bajen la aplicación, ahí vamos a estar, muchas cosas muy interesantes, y pueden visitar nuestra página de cosméticos, deiamarcy.com. ¡Gracias!